Muchas gracias, así es como ustedes acaban de adelantar, pese a que la primera fase de las festividades de Navidad ha transcurrido, se mantienen las ventas incrementadas en el mercado binacional de Dajabón, según se pudo constatar en el día de hoy. Esto es increíble venir aquí a este mercado, demasiada gente, estoy sorprendida. Un 26 de diciembre, tanta gente. Hay mucha gente, sí hay muchos cuartos, porque la gente está comprando y está llevando de todo. Con normal calma, el intercambio binacional entre la República de Haití y la República Dominicana. Hasta ahora han sido satisfactorios los acontecimientos que están sucediendo. También en el día de hoy, cientos de haitianos continúan regresando hacia su país de origen por el punto fronterizo de Dajabón para esperar las fiestas de Año Nuevo e Independencia con sus familiares en el vecino país. Es toda la información que tengo desde el mercado binacional en Dajabón. Regreso con ustedes a los estudios.